que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinario los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce tu camino y que no te olvides de saborear la comida detenidamente aunque solo se trate de pan y agua y que encuentres un momento durante el día aunque sea corto y breve para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud ese misterio y fantástico equilibrio interno y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos y que tus brazos abracen y tus besos besen y que los atardeceres te sorprenden y que nunca dejen de maravillarte y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día y que tu sueño sea calvo reparador y sin sobresaltos y que no te confundas tu trabajo con tu vida ni tampoco el bardo de las cosas con su precio y que no te creas más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza y que no te olvides ni por un instante que a cada segundo de vida es un regalo un obsequio y que si fuimos realmente valientes bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge nos abraza y nos bendice y nos vemos en el próximo video